Hola a todos, mi nombre es Tais Marga Tancur, bienvenidos a esta nueva sección del canal. Esta se va a tratar sobre entrevistas y casos de éxito. Hoy tenemos como primer invitado a Eumir Rodríguez. Bienvenidos Eumir, un placer. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de tu historia para saber de ti. Bueno, mis comienzos fueron, desde los 6 años llevo jugando, mi vida entera prácticamente. Actualmente represento el San Tomas School y a la meca del fútbol. Y nada, encontré la oportunidad de irme a Estados Unidos a jugar en un boarding school. Bueno Eumir, buenísimo, de verdad que me alegra mucho y quiero hacerte un par de preguntas, si te parece. Entonces cuéntanos, ¿cómo conociste Highlights? Bueno, lo conocí por una recomendación de un amigo, el cual ya está en Estados Unidos jugando. Y él me dijo, oye, para comenzar tu proceso necesitas un video de los mejores pedazos de cada uno de tus juegos. Y así me recomendó Highlights. Cuéntanos, ¿cuántos juegos tuviste que grabar para tener un resultado conforme a tu proyecto? O sea, ¿cómo te sentiste al grabar? Y cuéntanos tu experiencia grabándolos también. Bueno, honestamente eso depende de cada jugador. En mi caso, en algunos 5 o 6 juegos, cogimos los mejores pedazos de cada uno y así unimos el video. Ok. También cuéntanos un poco acerca de qué tan importante es tu video a la hora de contactar un equipo. En este caso es como en tu experiencia de que vas a Estados Unidos, en High School. O sea, cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, como dije anteriormente, tu video es el primer paso. Porque tú no estás con ellos, tú no estás presente con ellos. Entonces, la única forma de saber si eres buen jugador, un líder, tus características, tus debilidades o tus fortalezas, es vía un video. A ver, ¿y cómo fue tu experiencia con el resultado final? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo esto influyó? ¿Cómo te ayudó? En realidad, ya que fue mi primera vez que me hacían un video, y estamos hablando de hace 2 años, 3 años atrás, fue algo sorprendente. Porque nunca había visto mis jugadas, nunca me he visto yo jugando así, entre cada persona. Y así, y en cuanto al resultado final del video, fue algo increíble. Porque, o sea, te digo de nuevo, ahí vi ya el primer paso de tener Exposure. Ok. Y es algo muy importante. Bien. Ok, Miri, para finalizar, nuevamente te damos las gracias por estar en esta sesión. Y como última pregunta antes de irte, recomendaría Highlights, o sea, ¿cómo te sentiste trabajando con esta plataforma? Claro, Highlights en realidad es algo innovador. O sea, tener ese Exposure y te brinda la oportunidad de que más gente te vea, no solo aquí, sino fuera de tu país, es algo increíble. Entonces, 100% recomiendo Highlights para todo tipo de atletas. Ok, para que ustedes sepan que no nada más es solamente los videos de reclutamiento, sino que vamos a llevar todo el trayecto y toda la experiencia de UMIR acá en nuestro canal. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a ustedes.